Si bien nacimos con la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Cuyo, bueno, cuando nos convertimos en Universidad de San Juan, seguimos perteneciendo a la Facultad de Ingeniería y la verdad que este aniversario nos encuentra desarrollando un montón de tareas. A los servicios que habitualmente prestamos y a los proyectos de investigación que siempre se desarrollan, le hemos incorporado cuestiones que tienen que ver con la vinculación tecnológica con empresas y con otras universidades y otros centros, no solo de acá de nuestro país, sino del extranjero. Estamos en este momento trabajando con algunas universidades de Chile y de Colombia para ver si podemos desarrollar algún tipo de proyecto conjunto. Y desde hace dos años a la fecha, hemos incorporado también todo lo que es el área de cursos de capacitación y formación para empresas mineras. Todas esas actividades certificadas por Norma ISO 9001, que bueno, también para nosotros es un motivo no solamente de orgullo, sino también representa todo un desafío, que es mantener esa certificación a lo largo del tiempo y resaltar la calidad y la capacidad de nuestra gente, de nuestro personal, tanto docente como investigadores y personal no docente, que día a día se ponen, como se dice habitualmente, la camiseta del instituto para que sigamos siendo un centro de referencia a nivel local y nacional. Es importante el reconocimiento a este homenaje del aniversario por toda la trayectoria que tiene este instituto en nuestra facultad y toda la actividad que realmente ha desempeñado y desempeña en el medio de nuestra sociedad y comunidad sanjuanina, a nivel empresarial, a nivel de gobierno. Por lo tanto, creo que dar este paso un más o más en el 78 aniversario es fundamental de darle ese reconocimiento. Y bueno, vinculado también a un reconocimiento al exdirector, fallecido el año pasado, el ingeniero Víctor Quinsano, quien también con su gestión aportó mucho al proceso de lo que representa nuestra Facultad de Ingeniería en el medio y lo que nuestra Facultad de Ingeniería puede extender todas las actividades de minera a nuestra provincia y nuestro país. Se está rindiendo un homenaje al anterior director que hace poco más de un año falleció justamente en su lugar de trabajo de un hombre de una larga trayectoria, compañero nuestro, con mucho ímpetu, muchas inquietudes y muchas visiones que las plasmó en este nucleamiento. Hizo una remodelación de este sector, está su familia y bueno, se le ha colocado a esta sala de reuniones de este nucleamiento, especialista de Ingeniería Víctor Quinsano en conmemoración a este gran amigo que perdimos hace un año.